Hidalgo está preparado para recibir a diversos países como Chile, Grecia, Perú, Italia, Serbia e Indonesia en el Festival Nacional e Internacional Arte y Tradición Hidalgo. El evento que se realizará del 29 de marzo al 2 de abril con actividades artísticas, turísticas, culturales y talleres gratuitos reunirán más de 150 artistas provenientes de tres continentes. De esa forma, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar dicho evento en dos sedes en el Jardín La Floresta del municipio de Tulancingo de Bravo, así como en la ex Hacienda San Juan Guayapan de Huasca de Ocampo, en tanto que se ofrecerá un recorrido a los países invitados por otros estados como Veracruz y Jalisco. Estamos emocionados de celebrar la décima edición de nuestro festival, que no sólo promueve el intercambio de turismo y cultura entre países, sino que también fortalece nuestra identidad como Estado y país, declaró José Fidel Jiménez Ramos, creador del Festival Arte y Tradición Hidalgo. Este año, esta celebración forma parte de la organización internacional reconocida por la UNESCO y que se centrará en realzar la riqueza hidalguense y de México. Entre las actividades destacadas se encuentra un torneo de fútbol, diferentes presentaciones de danzas típicas de cada región, así como una exhibición artesanal en el municipio de Tulancingo. De esa forma, el Festival Nacional e Internacional Arte y Tradición Hidalgo se posiciona como un importante motor para la economía regional y una ventana para la diversidad global, por lo que además se espera que pueda ser fuente de una derrama económica importante, beneficiando así a la economía local. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.